Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, por venir a compartir y celebrar con nosotras, con las mujeres, a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Le damos la bienvenida a ustedes en esta tarde. Espero que puedan gozarse en el Señor con esta actividad que estamos haciendo con ustedes por primera vez. Le voy a pasar a la hermana Erika para que también ella le dé la bienvenida, ¿ok? Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con Dios porque es un día más que nos permitió realizar esta actividad que para nosotras las mujeres es muy especial porque nos hace animar más para acercarnos más a Dios cuando llegan las cosas negativas de nuestra vida. Estaba buscando un versículo, una porción de la palabra de Dios. Me gustó porque ayer cuando estuvimos aquí, todo estaba bien, pero ya ves que el diablo no está tranquila, no descansa porque sabe que lo que hacemos es para la honra y gloria de Dios. Y de repente mi niña se enfermó y como que me entró el desánimo. Y luego me puse a orar y encontré a esta... de nuevo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Me gustó porque a veces uno se desanima y uno piensa que a veces es mejor rendirnos, pero en realidad no porque a veces el diablo trata de agarrar el lado débil del ser humano para decir no. Pero uno debe de ser fuerte y estar siempre confiado en el Señor que todo lo que uno hace que sea para la honra y la bendición. Entonces en esta oportunidad estoy muy agradecida con Dios porque es un nuevo día, es una nueva oportunidad que nos nos da al estar aquí reunidos para agarrar y bendecir su nombre porque a veces nuestra actitud, a veces las cosas que hacemos no es agradable ante Él, pero Él con su amor nos bendice cada día. Así que bienvenidos en esta reunión. Espero que lo pasamos bien y espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y sean bienvenidos. Voy a invitarles, hermanos, a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar para dar comienzo al servicio. Amado Dios, Padre Todopoderoso del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día, Cristo Jesús, porque a pesar de muchas cosas que pasan en nuestras vidas, Dios, sabemos al final del día, Señor Jesús, y reconocemos, mi Dios, que sin ti no somos nada y que tú eres el único Señor poderoso y el único Señor sobre este mundo, Padre. Amado Padre, te entregamos este servicio, te entregamos la reunión, la palabra que trae nuestro siervo, Señor Jesús, y todo este evento, Señor, sea guiado y dirigido por tu presencia, Padre Santo, bendice cada momento, bendice todo, Señor Jesús, y que todo sea de bendición y de gozo para cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bueno. Ya estamos entrando en acción, ya estamos calentando un poquito. Entonces, ahora voy a invitar a mis hermanas de la alabanza, quiero invitar a la hermana Noemí y Juanita para que nos dirijan. Amén. Que el Señor les bendiga esta hermosa tarde. ¿Cuán están gozosos? Amén, amén. ¿Verdad? Por primera vez los hombres están acompañando a nosotras las mujeres, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí presentes, eso de su apoyo, ¿verdad? Y vamos a adorar al Señor, vamos a adorar el nombre del Señor porque Él es el único merecedor de toda la honra, de toda la gloria. Vamos a empezar con las alabanzas, póngase de pie. Como si me gusta, gracias, espero estar aquí. Vamos a empezar con las alabanzas, póngase de pie. Vamos. Vamos. Vamos a empezar con las alabanzas, póngase de pie. Vamos a empezar con las alabanzas. No puedo hacer más, demostrarme y adorar, y cuando pienso en cómo he sido, ya estás donde me has traído, en su mundo y en ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, por mi vida quiero adorar, por todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más, no me quiero conformar, he probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, por mi vida quiero adorar, por todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, por mi vida quiero adorar, por todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, yo quiero enamorarme más de ti, cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, por mi vida quiero adorar, por todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, por mi vida quiero adorar, por todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Vamos a seguir cantando, adorando el nombre del Señor. solo Cristo, solo Él Él es el único Él siempre permanece a nuestro lado cuando lo necesitamos te puede fallar cualquier persona pero el Señor Jesucristo nunca nos va a fallar Amén en reposo en silencio sé que Tú eres Señor al estar en tu presencia sé que hay restauración al oír tu dulce voz te seguiré mi bendición no hay nadie como Tú sólo Cristo moriste por mí en la cruz viviré el calabar en el caos en tormenta sé que sigue siendo Dios cuando cuando siento que soy débil metas la gracia para ser ser no hay nadie no hay nadie o no hay nadie no hay nadie Solo Cristo moriste por mi venta Viviré para la paz No hay nadie como tú Solo Cristo moriste por mi venta Viviré para la paz Viviré para la paz Mi corazón, toda mi fe Viviré para estar en ti Por siempre Viviré para estar en ti Mi corazón, toda mi fe Viviré para estar en ti Por siempre Mi corazón, toda mi fe Mi corazón, toda mi fe Todo lo Cristo Moriste por mi venta Viviré para la paz Señor Jesús Ayudamos cada día, Señor Amarte Téñanos, Señor A obedecer a Jesús Amén 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 Gracias. 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 Aprendas también a perdonar. Amén. Muy linda canción. Gracias, hermana Mary. Bueno, ahora sigue el momento de nuestras ofrendas. Y voy a pedir a las niñas, Katherine y Jocelyn, si pueden pasar, por favor. ¿Está lista la ceremonia? Me da gusto ver a Ofelia porque la habíamos invitado y sé que ella tiene muchas cargas en estos momentos. Y estoy contenta de que esté aquí porque a pesar que dijo que quizás no podía... Vamos a orar por las ofrendas en estos momentos. Quiero que cerramos nuestros ojos, mis hermanos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor Jesús. En este momento, Padre, y te pido, Señor, que bendigas al dador alegre, Señor, bendice las ofrendas. Señor Jesús, que contentos en este momento, Padre. Bendice a mis hermanos. Señor Jesús, multiplica, Señor, sus ofrendas también, Padre Santo. Y tú sabes, mi Dios amado, que esto es para la iglesia, Señor Jesús, para tu reino, Padre. En el nombre del Espíritu Jesús, Señor mío. Amén. Amén. Voy a invitar a nuestro pastor Gabriel, por favor. Amén. y gracias a Dios por este hermoso día. Qué bueno que se pudo organizar esta reunión de hermanas y también de algunos hermanos y algunos jóvenes que están con nosotros. Le damos gracias a Dios por este día. Gracias a Dios, hermana Anita, John y la hermana Erika han organizado un buen tiempo para este día celebrando los ocho años de la femenina. Celebrando ocho años de la femenina aquí en Cártiz. Te dicen fácil, pero son ocho años, ¿verdad? Han pasado ya bastantes, imagínense cada año tienen 365 días y entonces son bastantes días, pero gracias a Dios que el Señor poco a poco ha ido trabajando en el corazón de cada una de las hermanas y siempre hemos visto el ánimo de algunas de ustedes y las que todavía no se animan pues poco a poco ahí van echándole ganas. Le doy gracias a Dios por las hermanas que siempre están listas y también le pido a Dios por aquellas que apenas están empezando a moverse. Gracias a Dios por la femenina aquí de la iglesia. Gracias a Dios, hermana Anita, hermana Erika, las demás hermanas que están cantando, hermanas 9000, hermana Juanita, y las demás que están participando en una o en otra manera, ¿verdad? En un grupo de celebración, ¿cómo? En un grupo de celebración, siempre hay muchas cosas para organizar y para preparar y generalmente pues siempre se nos olvidan algunas cositas, pero por ahí estamos echándole ganas y las hermanas han hecho lo mejor que pueden y gloria a Dios por eso. También quiero dar la bienvenida a las personas que están allá con la hermana Pati, Dios los bendiga, hace un ratito platiquen con ellos, vienen desde Miami y están con nosotros. Así que nos da gusto que estén con nosotros y que participen aquí también. Gracias a Dios. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces pues vamos a continuar. Creo que ya se refugió la ofrenda, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces en esta tarde a tocar un tema muy importante. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el tema de esta femenina? Ponte el levantado o ponte el mandil. O ponte el de los dos, ¿verdad? Es lo mismo, es lo mismo. El tema es ponte el levantado, ponte el mandil, como tú quieras llamarle. Y una cosa muy importante, ¿cuál es el propósito de este nombre? El propósito es este. El propósito es darnos cuenta que Dios nos llama a servir, ¿verdad? El mandil es para servir. Usted nunca va a ver a una novia cuando está casando vestida con mandil. Los de mandil son los que están en la cocina, las que están bien atargados haciendo la comida, las responsables de hacer lo que se necesita hacer. Aquí hay algunas mujeres que siempre se ponen el mandil y hay otras que siempre quieren andar vestidas de novia, ¿verdad? Pero, ponte el mandil es el tema de este día. Un tema muy importante, aunque específicamente es exclusivo el tema de este día para las mujeres, también los hombres debemos estar involucrados. Así que cada vez que las hermanas sienten que Dios les está hablando, nosotros como hombres también debemos de decir, Dios también me lo está diciendo a mí, ¿ok? Así que en este día no deje que su esposa sea la única que recibe la palabra de Dios, la bendición de la palabra de Dios. Usted como esposo, como hombre, diga también es para mí ese mensaje, ¿ok? Porque es muy importante, no solamente decimos ponte el mandil a las mujeres, pero también podemos decir, ponte el mandil a los hombres, debemos estar los listos para trabajar para Dios, para participar y para hacer todo lo que se pueda en el nombre de Jesús en la iglesia, ¿amén? Una iglesia no puede crecer ni avanzar si no hay participación de los miembros de la iglesia, ¿amén? Muy bien, vamos a, así como estamos sentados, no le voy a pedir que se ponga de pie, pero le voy a pedir que mire su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, no eres tú, Señor, te damos las gracias en esta hermosa tarde por tu presencia. Te pido, Señor Jesús, que tú seas honrado, glorificado y adorado, Señor, a través de todo lo que estamos haciendo, porque todo lo que hacemos es para tu honra y tu gloria. Señor, bendícenos en este día con tu presencia, en el nombre de Jesús, ¿amén? Amén, muy bien, gracias. Como usted sabrá, la mujer siempre ha sido alguien muy importante en todos los ámbitos que podamos imaginarnos. Aunque de repente a veces algunos de nosotros no querramos reconocerlo, las mujeres siempre han tenido una importancia muy vital en todos los aspectos de la vida. Y no solamente estamos hablando en cuanto al hogar, pero en todo lo que sucede en el mundo. No solamente en América, pero en todo el mundo, la mujer es muy importante. Pero es muy importante que aprendamos algo en esta tarde, porque Dios quiere que aprendamos algo y en su palabra Dios nos enseña, ¿ok? Como dije hace un rato, el tema principal va a ser dirigido hacia las mujeres, pero yo quiero que cada uno de nosotros, los hombres, también nos pongamos y pensemos y nos demos cuenta que Dios también nos está hablando a nosotros, ¿amén? Hay dos opciones para servir. El tema de hoy es servir, ¿verdad? Quisiéramos hablar de liderazgo. Quisiera yo invitar a los de Herbalife, a los de los más grupos, que les digan ¡Saca el campeón que hay en ti! Tú puedes ser millonario en tres años, puedes ser diamante o lo que tú quieras. Y campeón, y campeón, y campeón. Pero ese no es el tema de hoy. Ni yo soy de parte de ellos tampoco. Así que en este día lo que vamos a hablar es de servir. En lugar de decir que tú puedes ser la campeona, yo te voy a decir, Dios quiere que tú seas la que sirves. Dios quiere que tú seas... Es otro lado. Si alguno de Herbalife está dando, no, ya lo está regando el hermano. Lo está echando piedras. Bueno, lo que pasa es que en la palabra de Dios, en la Biblia, nos habla acerca de ese tema muy importante y es el de servir. Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Así que, de repente ahí pueden poner videos y lo que... De gente que ha prosperado haciendo esto, haciendo lo otro. El mayor ejemplo de nosotros los cristianos es Jesucristo y Jesucristo vino a servir. ¿Amén? Y nos dio la prueba muchas veces. En alguna ocasión, el Señor le lavó los pies a los discípulos. Y en muchas otras ocasiones, el Señor se humilló, enseñándonos que Él había venido a servir. Y Él es nuestro mayor ejemplo. No hay ningún presidente, no hay ningún líder de alguna organización, no hay nadie que pueda ser mayor que el ejemplo que nosotros tenemos en la palabra, que es Jesucristo. Yo quiero seguir el ejemplo de Jesús. Yo no necesito seguir el ejemplo de otras personas, sino el ejemplo de Jesús. Jesús me manda ser servidor. ¿Amén? Ser servidor. Es muy importante. Hay dos formas de servir. Y esto, hermanas, tienen que aprenderlo. Hay dos formas de servir. La primera de estas formas es como el hombre sirve. Y no hablo del género masculino, sino la humanidad. Como el hombre natural sirve. ¿Cómo es que el hombre natural sirve? Bueno, primero con limitaciones. Sí puedo servir en la iglesia, sí puedo hacer esto, pero hasta ahí yo llego. Y ya más allá no me pida más, pastor. No me pida más allá, hermana, porque yo nada más hasta ahí llego. O sea, nos limitamos. Yo quiero decirle algo. En cuanto al servicio, el único que puede limitarnos es Dios. En cuanto al servicio, el único que puede limitarnos es Dios. Pero nosotros, muchas veces, queremos servir con limitaciones. Yo no puedo hacer aquello, yo no puedo hacer aquello, yo no puedo hacer aquello. Yo hago hasta aquí, más allá ya no lo voy a hacer. Bueno, eso es como el hombre quiere servir. También el hombre quiere servir con excusas. Sí, hermano, sí lo voy a hacer, pero inventamos mil excusas. Entonces, cada hermana y cada hermano en esta iglesia tenemos una agenda de la A a la Z llena de excusas para cuando se nos dice que necesitamos hacer algo en la iglesia. Ya sea el pastor, ya sea la esposa del pastor, ya sea la hermana Lidia de Alabanza, ya sea la hermana cualquiera, la que enseña a los niños. Estamos listos para cuando ellas nos pidan algo, ya tenemos una excusa lista. Esa es la forma de servir. Del hombre natural. También con condiciones. Sí, hermano, sí, hermana. Yo puedo hacer eso, pero en cambio usted tiene que hacer esto por mí. Dios, yo puedo servirte en esto o en aquello, pero si tú me ayudas en esto o en esto otro. O sea, queremos servir a Dios y condicionar nuestro servicio. Si tú me ayudas en el trabajo, si tú me das la sanidad, si tú salvas a mi pariente, si tú sacas a mi familiar de la cárcel, entonces yo te prometo hacer esto y esto y esto, servir con condiciones. Esa es una forma de servir natural, del hombre natural. Pero esa no es la forma que Dios quiere que sirvamos. Esa no es la forma en que Dios quiere que usted sirva, hermana. Esa no es la forma que usted sirva, que Dios quiere que usted sirva, hermano. Esa no es la forma en que Dios quiere que yo sirva. Dios tiene una forma diferente. Entonces, hay dos formas de servir. La primera, que ya les acabo de decir, y pues podemos poner hasta un ejemplo. Hermana, te toca hacer la clase de la femenil la próxima vez. En la femenil y en la varonil nos turnamos para tener los estudios bíblicos. ¿Qué le parece? Que la hermana Anita le diga, hermana, le toca a usted dar el emocional en la femenil la próxima vez que la tengamos. Tal vez usted diga, pero, pues, bueno, pues ya qué. Si lo tengo que hacer, pues lo hago. Esa es una forma, ¿verdad?, de contestar. Pero no es la forma que Dios quiere. No es la forma que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le sirvamos con amor y por amor. Dios quiere que nosotros le sirvamos inmediatamente, no mañana, sino cuando Él desea que le sirvamos. Amén. La otra forma de servir a Dios es como Dios quiere. Hay una forma como el hombre quiere, hay otra forma como Dios quiere. ¿Cómo es que Dios quiere que le sirvamos, que le sirva a usted? Primero, con amor. Amén. Si no amamos a Dios, no queremos hacer nada para Dios. Aquellas personas que siempre están buscando excusas para no hacer nada a la iglesia, es porque su amor es muy poco. Imagínense que Dios le haya perdonado a ustedes muchísimo y que Dios lo haya liberado de la muerte y que Dios lo haya liberado de tantas cosas malas y Dios le pide algo y ustedes dicen, no puedo. Usted está demostrando muy poco agradecimiento. Debemos de servir a Dios por amor. Diez leprosos fueron sanados, pero solamente uno regresó a decir, gracias, Señor. Generalmente, el amor de los otros es muy limitado. Es poco. Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo un ingénito para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Pero cuando se trata de servir, nosotros siempre estamos listos para excusarnos y decir, no, no puedo. Debemos amar a Dios. Si nosotros amamos a Dios verdaderamente, vamos a estar listos para servir a Dios. Debemos servir a Dios con prontitud. Dios quiere que sirvamos con prontitud. Amén. No es mañana, no es el próximo año. Es ya. Fíjese que uno de los requisitos para entrar a un seminario bíblico, a un instituto bíblico real, porque ahora hay muchos institutos bíblicos de microondas, ¿verdad? Donde las personas van una o dos horas en la semana y se regresan y a los dos, tres años son doctores, son licenciados, son teólogos. Bueno, esos institutos, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de los seminarios verdaderos, de los institutos verdaderos, de las escuelas bíblicas verdaderas, donde los siervos de Dios tienen que estar tres o cuatro años o más estudiando internados ahí. Uno de los requisitos para entrar a una escuela bíblica de esas es una carta que el pastor haya firmado por el alumno que va a entrar a estudiar. Y en esa carta el pastor debe decir, este muchacho tiene tres años, cuatro años, cinco años de estar sirviendo en la iglesia. Él es mi ayuda a enseñar en la escuela dominical. Él siempre está listo para visitar. Él siempre está listo para ayudar si se trata de aseo. Él siempre está listo para hacer lo que sea para la obra de Dios. Esa carta tiene que decir eso y firmada por el pastor. Si uno no lleva esa carta, no lo acepta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sirvamos con prontitud. Si Dios te dice que tú hagas algo a través del pastor, a través de la hermana de la alabanza, tú no le digas voy a pensarlo. Tú dices, pues lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Hermana, hermana, por favor, piensa en esto. Es muy importante el sí para Dios. Amén. Ojalá y lo pensáramos mucho cuando se trata de pecar. Pero cuando se trata de pecar, le decimos que sí al diablo rápido. Sin pensarlo, sin venir consecuencias. Pero cuando se trata de Dios, buscamos excusas y le damos tiempo a la decisión. Es muy importante. Dios quiere que sirvas con prontitud. Dios quiere que sirvas sin repelos. En México usamos este nombre, repelar. No sé si en Guatemala también lo usen, hermano. Repelar quiere decir, en Colombia, ¿no? Va a decir, hermana, repelar, que esté bien pelón, ¿verdad? No, 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 no. Repelar en Argentina también ayuda, ¿o no? No. Bueno, en México repelar quiere decir cuando nosotros le mandamos algo a nuestro hijo o a la persona que está trabajando con nosotros y esa persona sí obedece, pero renegando. Ok, si no voy a hacer, pero por favor, ya no me estés fastidiando y hacemos lo que se nos está diciendo, pero repelando. Bueno, Dios no quiere que le sirvamos de esa manera. Dios no quiere que tú repeles cuando Él te manda a hacer algo. Dios no quiere que tú contestes negativamente cuando Él te pide hacer algo. Dios no quiere que de todo corazón tú lo hagas. Dios quiere que te pongas el mandil y que digas, Señor, aquí estoy listo, aquí estoy lista para hacer la obra. La Iglesia Bautista Internacional de las Américas tiene más o menos la misma cantidad de mujeres y hombres. Estamos más o menos divididos entre mujeres y hombres. Pero de todas las mujeres, la mayoría generalmente no están dispuestas a servir. Tenemos unas cuantas que están listas para servir siempre, pero la mayoría siempre tienen alguna excusa. Me gusta escuchar cuando usted no pone excusas a Dios. Me gusta escuchar ahorita a la hermana Mary que dijo, no ando muy bien de la garganta, pero esa no va a ser una excusa para que yo deje de alabar a Dios. ¿Por qué alabó a Dios con su canto? No nos alabó a nosotros. No lo hizo para que nos gustara a nosotros, lo hizo para alabar a Dios. Y si el enemigo quería descomponerle la garganta o un descuido de ella, a veces le echaban las culpas, ya no, a la vez fue un descuido de la hermana Mary. Se le descompuso la garganta, pero Dios dice, esto no va a evitar que yo alabé a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Ese tipo de servicio es lo que Dios quiere, sin repego, sin fastidio, sino simplemente que usted diga, sí, Señor, si tú me lo mandas, yo lo voy a hacer. Puedo nombrar personas, puedo nombrar algunas mujeres de la iglesia con las cuales yo siempre estoy muy contento porque siempre están listas para ser vivas. Pero no vaya a decir, no. Usted sabe si me refiero a usted o si no. Pero aquí hay mujeres que siempre están listas para ser vivas. Aquí hay mujeres que a lo mejor no saben mucho leer, no saben mucho escribir, pero siempre están listas para hacer lo que se les pide. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y Dios quiere bendecirte. ¿De qué te sirve saber tanto? ¿De qué te sirve haber estudiado mucho y estar bien capacitada para muchas cosas si no puedes hacer lo mínimo para Dios? Dios quiere que le sirvas sin repelos. Dios quiere que le sirvas con alegría de corazón. Amén. Cuando cantas, canta con alegría. Cuando predicas, predica con gozo. Cuando animas a alguien, anímalo con gozo. Cuando yo era niño, había una caricatura de un perrito que siempre decía, estoy feliz. Era una caricatura en inglés. Y el perrito decía, I'm happy. Pero siempre tenía la cara triste. Decía, I'm happy. Pues nadie le creía. Sirve al Señor con alegría. Sonreír es muy importante, especialmente cuando le servimos a Dios. Dios, cuando yo estoy aquí enfrente, yo estoy reflejando lo que Dios está haciendo en mi vida. Este enfermo, no este enfermo, me sienta malo, me sienta bien. Yo necesito reflejar un corazón alegre porque Dios está en mí. Amén. Dios quiere que tú le sirvas con alegría. Amén. Con alegría de corazón. Hermana, ¿me podrías ayudar a dar clase a los niños? Claro que sí, hermana. Estoy lista para servir en lo que pueda. Fíjese, qué tremendo. Qué diferencia. La otra dijo, pues ya qué, si me dices que enseñe, pues tengo que enseñar. Y la otra, hermana, estoy lista para servir al Señor. Ella está ayudando, está aprendiendo a enseñar porque después ella va a ser la maestra. Eso es lo que queremos en la iglesia. Queremos mujeres y hombres que estén listos para decir, yo quiero hacer para el Señor. Dios tiene bendiciones. Ahora, yo me, hablando de Mariela, hablo con los papás. No le pongan frenos a sus hijos cuando se trata de servir a Dios. No castigue a sus hijos cuando ellos se portan mal. No los castigue diciéndoles, ya no vas a ir a la iglesia por una semana. Esos castigos no funcionan. No están bien. Si su hijo se porta mal, disciplinen en otra forma, pero no lo frene cuando él quiere servir a Dios. Papi, quiero bautizarme. No le digas, mi hija, estás muy chiquita, mejor piensa lo mejor. No lo limites. Si su hijo, su hija quiere bautizarse. Si su hijo, su hija quiere aceptar a Jesucristo como su salvador personal. Si su hijo, su hija quiere participar en las alabanzas aquí enfrente. No lo limites. Hay reglas que las hermanas ponen porque ellos son los líderes de la alabanza. Pero si lo cumplen, adelante en el nombre de Dios. Amén. Es muy importante. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Mariela, la madre de Jesús. Única entre las mujeres, bienaventurada. ¿Por qué? Porque ella fue escogida para servir a Dios de la manera más especial. Imagínese usted, tener a Dios en su vientre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda bendición. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 38. 30 y 31, perdón. Lucas 1, 30 y 31. Dice entonces el ángel, le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el versículo 38 del mismo capítulo 1 de Lucas, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué tremendo ejemplo es María. Nosotros, los cristianos, no adoramos a María. Porque eso no es bíblico. No le oramos a María tampoco porque eso no es bíblico. Le oramos a Dios nada más. Sabemos que María no nos puede llevar al cielo. Ella no es la intermediaria entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre hay un intermediario y ese es Jesucristo. Pero sí respetamos y honramos el nombre de María porque María fue una mujer escogida para un servicio especial y ella respondió como deberían de responder todas las mujeres cristianas. Dice que en los tiempos en los que nació Jesús, en nuestros tiempos no hay problema. En nuestros tiempos es cosa de todos los días que las muchachas quedan embarazadas antes de casarse. En nuestros tiempos ya se les llama esposos a los novios, ya no se sabe. Hay un revoltijo. ¿Verdad? En nuestros días no es difícil que usted se encuentre a muchachas de 13, 14, 15 años ya embarazadas. Y nadie dice nada. Y si a alguien se le ocurre decir algo, lo ponen en la cárcel. O sea, no podemos decir nada. En los tiempos de María era diferente. En los tiempos cuando nació Jesús, si una mujer salía embarazada antes de tener a su esposo, de tener a su esposo, o si el niño nacía muchos meses antes de cuando debería de nacer, las gentes eran como en México, empezaban a contar. No lo vemos. Un milagro de cuatro meses y el niño bien dadote. Pues no, no lo creía. Bueno, en aquellos tiempos era muy difícil que una mujer saliera embarazada sin estar casada. ¿Sabe usted cuál era el castigo para una mujer que salía embarazada sin estar casada? Muerte. Muerte. De la peor forma. Las mujeres que salían embarazadas eran juzgadas como adulteras. Y las adulteras morían apedreadas. Imagínese usted, qué tremendo. La mujer la sacaban de la casa y enfrente de la casa de los padres o de la familia, ahí el pueblo se juntaba y cada quien con un montón de piedras, y le empezaban a tirar piedras, a tirar piedras, hasta que aquella mujer terminaba muerta. Era una muerte tremenda. En los tiempos de Jesús. María todavía no estaba casada, estaba comprometida. Todavía no se había acostado con José, el novio. Pero el ángel Gabriel le dice, tú vas a tener un bebé que es de Dios. El Espíritu Santo va a caer sobre ti y te va a cubrir. Y tú vas a tener un bebé que es Dios mismo. No era una noticia que produjera mucha alegría, tal vez. Pero María creía en Dios y María era fiel a Dios. Y María sabía que si Dios estaba diciéndolo, es porque Dios tenía un plan. Amén. Y entonces en el versículo 38, María dijo, he aquí la sierva del Señor, muy importante, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué pasaría por la mente de María? ¿Podría haberse negado? Tal vez sí, porque Dios no tiene nada a fuerza. A lo mejor si María le hubiera dicho, yo no quiero Señor, yo no quiero tener a ese bebé. Porque tengo mucho riesgo, me van a correr de la casa, me van a pedrear enfrente de mi familia, voy a morir. Así que no, 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 ve, mejor dile a otra persona, a una que ya esté casada. Pero María dijo, hágase tu voluntad. Qué importante. Dios tiene sus planes. Dios nunca nos va a mandar a un lugar donde vaya a ser una tortura para nosotros. Dios tiene sus planes. Y si nosotros le obedecemos, Dios sabe cómo suceden las cosas, pero a ti te va a ir bien en la vida, si tú obedeces a Dios. Amén. Muy importante. Y las luchas y las pruebas y las tribulaciones lleguen a tu vida, tú las vas a pasar en el nombre de Jesús. Y el Señor te va a dar la victoria. Amén. María, la madre de Jesús. Ella sirvió a Dios sin poner ninguna condición. Ella humildemente contestó a esa petición diciendo, hágase conforme a tu voluntad. Ella no puso condiciones ni objeciones. Ella es un ejemplo para todas las mujeres cristianas y también para nosotros los hombres. De cómo debemos servir a Dios. Amén. Tenemos otro ejemplo en la Biblia. Porque a veces nosotros de repente decimos, este, bueno, es que yo ya no tengo condición física. Eso me lo han oído a mí muchas veces, tal vez en los últimos meses. Pero en la Biblia tenemos nosotros ejemplos de personas que no tenían una condición física buena, pero sin embargo sirvieron a Dios con todo su corazón. Y le voy a pedir, por favor, que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 36, perdón, Lucas capítulo 2, versículo 36 al versículo 38. Lucas capítulo 2, versículo 36 al versículo 38. Y dice la palabra de Dios. Estaba también ahí Ana, profetiza, hija de Emanuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Se da cuenta usted de lo que dice este pasaje? Nos habla de una mujer llamada Ana. Esta mujer llamada Ana se casó con su esposo, duró siete años casada con su esposo, y a los siete años de que se había casado con su esposo, se murió el esposo. Y ella quedó viuda. Y tenía 84 años de ser viuda. O sea, ¿cuántos años tenía esta señora? 84 más 7 que duró casada, ¿cuánto es? 84 más 7. ¿Cuánto es? ¿91? ¿95. ¿91? ¿93? Bueno, creo que necesitamos de regresar a la primaria. Entonces quedamos en 93. 91. 91 años. Ahora, a eso le vamos a sumar la edad en la que ella se haya casado. Que generalmente en aquellos tiempos se casaban jóvenes, las mujeres. Entonces vamos a pensar que por lo menos ella tenía 17 o 18 años cuando se casó. ¿Más 91? ¿Cierto qué? ¿Más 17? ¿Más o menos? ¿108 años? ¿108 años? ¿108 años? Tenía 108 años. Era una viejecita. Era una viejecita. Yo tengo 58, voy a cumplir 59. Pero fíjense, tengo 58 años, voy a cumplir 59 y ya me siento viejo. Ya me siento agotado, ya me siento cansado, ya siento que muchas cosas no las puedo hacer. He pasado por problemas médicos muy fuertes, pero porque yo he tenido la culpa, Dios no tiene la culpa nunca. Pero me siento cansado. ¿Mana Mary, cuánto vas a decir? No, no me digas cuánto le entiende. Pero también la hermana Mary es un poquito grande, ¿verdad? Pero no, 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 la hermana Mary es joven todavía. La gente de Colombia no se hace viejo. Mira de Argentina, mira de Guatemala, lo más nosotros los mexicanos. Pero fíjense, en los años que la hermana Mary viene, ha pasado por pruebas, por tribulaciones, accidentes también que ha tenido. Yo creo que a veces también la hermana se siente calizada. Tal vez la hermana también a veces dice, estoy muy cansada. Pero no solamente nosotros. Los demás que estamos aquí, que ya son mayores de edad, también nos sentimos cansados. Digo, se sienten cansados. Y los jóvenes también, fíjense que la mayoría de veces cuando cantamos cantos de pie, los jóvenes se quedan sentados. Como que están cansados. Pero esta mujer tenía, ¿cierto qué? ¿Ciento ocho? Ciento ocho años, tenía ocho años, tenía ochenta y cuatro años de ser viuda, y dice la Biblia, que todos los días iba al templo. Tal vez no tenía fuerzas para sacar las sillas, acomodar las bancas y hacer todas esas cosas. No tenía, tenía ciento ocho años, tal vez no tenía esa condición física, pero hacía lo que podía hacer para servir a Dios. ¿Qué era lo que hacía? Oraba y ayunaba por todas las cosas que sucedían en el templo. Oraba y ayunaba por todas las cosas que sucedían en el templo. Esta mujer de más de cien años, dice la Biblia, que todos los días temprano llegaba al templo, y a lo mejor se llevaba a su lonche, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todos los días se la pasaban en el templo, orando y ayunando. El lonche poco porque ayunaba. Imagínese usted, una mujer que servía a Dios en lo que podía. Es muy importante ver ese tipo de servicio. A lo mejor pensamos nosotros, ¿en qué manera serviría a Dios? Bueno, pues la Biblia es clara, oraciones y ayunos. Hay cosas por las cuales tenemos que orar. Si usted es de las personas que piensa que no puede hacer nada en la iglesia, hay un servicio muy importante, ore y ayune por la iglesia. Es muy importante. La oración y el ayuno tiene poder cuando lo dirigimos a Dios. Cuando no éramos creyentes, orábamos y ayunábamos y regresábamos a ídolos. Pero ahora somos hijos de Dios, conocemos al Dios verdadero. Ore y ayune delante de Dios y pídale al Señor por la iglesia. Mira, ¿sabe usted que es muy importante que usted ore por los que estamos enfrente de la iglesia? Los que estamos enfrente somos el foco principal del enemigo. Hay muchas cosas en contra del pastor, de las hermanas que cantan, de las hermanas que enseñan, de las hermanas que sirven. Hay muchas cosas. Es muy importante. Necesitamos su oración. Necesitamos el ayuno de ustedes. Si usted no puede hacer otra cosa, por lo menos ore y ayune. Ese es un gran servicio. Amén. Ese es un gran servicio. Ella servía conforme a sus posibilidades. No con esfuerzo físico, pero sí podía servir de manera espiritual. Qué lástima que hoy en día encontramos hermanas en la iglesia que están llenas de vida. Y no quieren hacer nada por Dios. Qué lástima. Porque aquí en esta iglesia, hermano, voy a volver a lo mismo. Los que somos mayores son pocos. La mayoría de las mujeres son jóvenes. Pero no quieren hacer mucho para Dios. Son jóvenes. Tienen toda la energía. Tienen toda la fuerza. Cuando van a la planta, todos los días están de pie ahí. Plum, 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 plum. Pero en la iglesia no quieren hacer nada. En la iglesia se cansan. En la iglesia no tienen la condición física. En la iglesia no puedo hacerlo. No pueden hacer mucho. Se les solicita una reunión para hacer algo. Y siempre son las mismas personas las que llegan. ¿Y las demás? No, porque me ganó el enemigo. Me quedé dormida. El enemigo no se llama Satanás. En ese caso, el enemigo se llama Morfeo. Y Morfeo no es su esposo. Es el sueño que usted le da. Es el sueño que usted le da. Es el sueño que no la deja hacer nada. Que no la deja trabajar para Dios. Es importante si esta mujer de 108 años, o a lo mejor un poco más, tenía el ánimo de ayunar y orar en la iglesia. Usted, mi hermana, joven, usted puede hacer más que eso. Pero si usted dice, no puedo, hermano, pues por lo menos haga eso. Ore. Y ayude. Ore por el pastor. Para que Dios lo ayude. Oren por el pastor para que Dios le ayude a seguir adelante siempre. Los pastores siempre estamos en lucha y en prueba. Oren por favor por mí. Oren por la familia del pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor. Ustedes, miren, el pastor es el pastor, ¿verdad? Pero ser la familia del pastor es una posición difícil. Es una posición difícil. La esposa y los hijos del pastor están en una posición difícil en la iglesia siempre. Entonces, díganle usted a Dios, Señor, ayuda a la esposa del pastor, ayuda a los hijos del pastor. Es bien fácil criticar. Es bien fácil decir, no, lo haría mejor. Es bien fácil decir, ellos están mal, yo estoy bien. Es difícil cuando ya uno está trabajando y que uno está haciendo todo lo que puede por Dios. Y ahora, gracias a Dios, lo hacemos para Dios. Dios trae la recompensa. Hermana Noemí, hermana Juanita, Dios trae la recompensa. Hermana Leti, hermano Javier, los demás hermanos que nos ayudan enseñando. Hermana Neri, hermana Rocío, hermana Lita. Dios trae la recompensa. Hermana Claudia, Dios trae la recompensa. A veces, como seres humanos, queremos un poco de recompensa de la gente. Pero sabemos que la mejor recompensa viene de Dios. Amén. Si las personas jamás van a decir, hermano Dios te bendiga, que bueno, me fue de mucha bendición. Algunas de las hermanas de aquí, los hermanos siempre me dicen después del culto. Pero la me dio bien. Ok, está bien. Yo no lo hago para que usted me diga. Yo lo hago porque sí igual se llama. Y las hermanas también lo hacen igual. Es muy importante esto, amén. Es muy importante. Ora, ayunas. Enseña con tu ejemplo a las otras mujeres más jóvenes. Tenemos señoritas en la iglesia, tenemos jóvenes. Ellas necesitan un buen ejemplo de ti, hermana. ¿Les estás dando un buen ejemplo? ¿Te gustaría que todas las muchachitas de la iglesia, tenemos hermosas adolescentes, hermosas muchachas aquí en la iglesia? Ahí tenemos Katherine, ahí tenemos las niñas del hermano Francisco. Allá está Dana, allá está Jackie, Jessica, aquí está Ashley y Edita. Y tenemos otras que no llegaron, pero que tenemos también aquí en la iglesia. ¿Gaby? ¿Queremos que sigan nuestro ejemplo? ¿O le estamos dando un ejemplo que no queremos que ella siga? Cuando tú hablas con tus hijas, le dices, hija, sigue mi ejemplo, o le dices, hija, no sigas mi ejemplo. Debemos de dar un testimonio y vivir de una forma que las jovencitas de la iglesia nos sigan como un ejemplo. Amén. Vamos a seguir adelante. Y los invito a las hermanas para que sirvan a Dios de todo corazón y para que apoyen a las que ya están sirviendo. Apoyen a las hermanas que ya están sirviendo. No las critiquen, apóyenlas. Tenemos dos dichos que quedan en este momento. Y aquí los escribí para que no se me olvidaran. O sea, si no ayudas, no estorbes. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero es cierto. De repente tú dices, yo no ayudo, pero sí quiero estorbar, por favor. Si no ayudas, no estorbes. No critiques a las que están trabajando. No critiques a las que trabajan, por favor. Porque entonces te estás haciendo mal. Otro de los dichos que tenemos en México dice, ni picha, ni cacha, ni deja batear. ¿Verdad? Ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, no deja que los demás trabajen, pero usted tampoco trabaja. Si usted es de esas personas que no quiere hacer nada, yo le pido en el nombre de Jesús. Discúlpenme, pero le pido en el nombre de Jesús. Que apóye a las que están trabajando. Anímelas. No le cuesta nada decir, hermana, es de bendición lo que haces para Dios. Sabemos que la recompensa viene de arriba. Pero a veces nos hace falta que nos palmeen la espalda, que nos digan, eres de bendición el venido. Haríamos las cosas con más alegría, con más gozo, sabiendo que las personas nos están siendo bendecidas. Con lo que haces. Amén. Muy bien, vamos a seguir adelante. Otra forma de servir es por medio de la hospitalidad. Y esta también podemos encontrar un ejemplo en la Biblia. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. No me dijeron el tiempo, pero ya estamos al final. No quiero agarrar más tiempo de lo normal. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Tenemos otro ejemplo. Estamos viendo ejemplos de la palabra de Dios. Para que no se diga, pues no más dijo eso, pero no haya apoyo bíblico. Miren, Lucas 10, 38 a 42. Dice, aconteció que yendo de camino, Jesucristo, ¿verdad? Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, perdón, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Otra forma de servir es por medio de la hospitalidad. Necesitamos aprender a atender a los visitantes. Ahí está María y Marta. María y Marta eran amigos de Jesús. ¿A Jesús les gustaba llegar a esa casa? Cada vez que pasaba siempre llegaba ahí. ¿A ustedes les gusta ir a las casas donde no los tratan bien? No. ¿A cuáles son las casas que a ustedes les gusta ir visitando? Ah, donde les tratan bien, ¿verdad? Aquella casa donde cuando entra le dice, ¿quiere café? ¿Quiere agua, hermano? ¿Le traen una tortillita de harina? ¿Una galleta? ¿Un pan? ¿Quiere que le quise un huevo? ¿Quiere que le quise un huevo? Ponemos un pedacito de carne para que... Pues le decimos, hombre, me gusta ir ahí. ¿Verdad? Me gusta ir ahí. ¿Le prepara una torta? Pues ya, tía. Que sea como la del chavo del ocho, ¿verdad? Nos gusta ir a donde nos tratan bien. ¿Por qué sería que Jesús siempre le gustaba ir a la casa de Marta y María? Porque lo trataban bien. Ser bueno anfitrión es una forma de servir a Dios. ¿Amén? Es una forma de servir a Dios. Entonces, estamos por tener el aniversario en la próxima semana, el domingo de la próxima semana. El aniversario de la iglesia. ¿Cuántos? ¿20 años? 20 años, ¿verdad? 20 años de la iglesia. Próximo. Vamos a tener unos visitantes. El hermano José, su papá y su mamá. Es muy importante que usted dé un buen testimonio y sirva a Dios saludándolos. Sonriéndoles. Tratándoles bien. Esa es una forma de servir a Dios. Cuando termine el culto y ellos estén aquí, no salga usted corriendo para irse. Vaya. Salúdelos. Despídalos. Y si Dios pone en su corazón, métase la mano a la bolsa y diga, hermano, mire, aquí están cinco dólares para que vaya a comerse una hamburguesa. Porque la hamburguesa es de cinco. Si quieren que se coman los dos, pues debe darle diez. Entonces, o dígale, aquí están cinco dólares para que se coma tres más chiques. No le voy a dar dólares. Pero es importante que usted sirva a Dios de esa forma. Es muy importante que usted trate bien a la gente. Los hermanos vienen para predicar la palabra de Dios. Los hermanos vienen para hacer bendición para nosotros. Cada vez que el hermano José ha venido y ha predicado y nos ha enseñado, ha sido una gran bendición. Gracias a Dios. Él va a venir y va a predicar el próximo domingo aquí. Ojalá y estén los hermanos todavía con nosotros, para que estén con nosotros también. El hermano José es un hermano de allá de Monterrey, un hermano joven, que es predicador, es copastor de la iglesia de su papá. Su papá es el pastor titular, él es el copastor. Y ellos vienen para acá, yo creo, como el jueves o el viernes, ¿verdad? Y el domingo van a estar aquí con nosotros, por el favor de Dios. Son bienvenidos. Pero yo lo que quiero es que usted piense en eso. Marta y María eran buenas anfitrionas. Por eso Jesús quería ir. La iglesia bautiza internacional a las Américas. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo del edificio, hablo de las personas. Debemos de invitar a Marta y a María. Amén. Ahora, Marta hizo un poquito o algo equivocado. Porque en el afán de tratar bien a Jesús se le olvidó lo más importante. Escuchar a Jesús. Entonces, usted no va a cometer ese error. Usted no diga, ah, bueno, pues es que como van a venir estas personas, entonces, yo no voy a ir a la iglesia porque voy a aprovechar el tiempo para limpiar, barrer, bla, 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 porque lo voy a limpiar a la casa. Así que, no me espere, hermano, a la escuela dominical. Voy a estar trabajando en la casa para recibir a los hermanos. Ese no es el mensaje que yo quiero darles. Yo quiero que usted con tiempo prepare su corazón y su mente. Y diga, yo lo voy a invitar una vez. Yo voy a hacer esto. Yo les voy a dar esto. No voy a faltar a la iglesia. No voy a faltar a la reunión. Porque lo más importante es la enseñanza de la palabra de Dios. De repente, Marta viene haciendo la comida, limpiando, lavando trastes y todo. Y María sentada a los pies de Jesús, escuchando la enseñanza. Y de repente, Marta molesta, ¿verdad? Y pues tenía la confianza porque Jesús siempre llegaba ahí y le dice, Oye, Señor, ¿ya viste? No te da cuidado, no te da pendiente. Casi regañando a Jesús, ¿verdad? Mira, María. Ahí está de floja, sentadota, nomás oyéndote y yo trabajando. María dice como que no ha escuchado. Pero Jesús ya había escuchado, ¿verdad? Y Jesús le dice, ella escogió la mejor parte. Amén. Sirve a Dios. Pero primero, lo más importante, escuchen a Jesucristo. Amén. Escuchen a Jesucristo. Y vamos a seguir adelante. Este, una hermosa manera de servir. Imagínese usted que en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, no existían los vehículos que tenemos ahora. Usted puede ir a Cantos. ¿Cuánto se tarda para ir a Cantos de aquí, hermano Ale? ¿Unos 40 minutos? ¿O puede ir a Flow? ¿40 minutos también? ¿40, 45 minutos? Este, si tiene el pie pesado, si usted se va a tomar a Laura con Claudia, en 15 minutos estará allá. No he orado tanto como una vez que le mando a Laura y me dio reír. Desde que venimos de la iglesia hasta que llegamos a la casa, casi se quería arrodillar adentro del carro. Iba volando, el carrito volando, el carrito volando. Y dice, señor, que tu ángel no se salga del carro. O déjate. Pero en aquellos tiempos no había vehículos de ese tipo. Los diales eran caminando, pan burro, en caballo, en camello, o en el que estaba más rico, o en un carruaje, pero la mayoría no tenía. Jesús y sus discípulos no tenían nada de eso, así que siempre caminaban. No había zapatos como los que usamos ahora. La mayoría de ocasiones eran sandalias. Por lo tanto, los pies generalmente estaban llenos de polvo, de tierra, este, callosos y, pues, sucios, porque venían caminando. Y la costumbre de aquellos tiempos es que si usted recibía una visita en su casa, lo primero que tenía que hacer era sentarse en un lugar cómodo y después traer una vasija y lavarle los pies. Esa era la costumbre. ¿Qué privilegio para Marta y María lavarles los pies a mí? Imagínese usted que todavía existieran esas costumbres. ¿Me lavaría usted los pies a mí? ¿O me preguntaría primero, hermano, no tiene un huevo? ¿O me son bien pegadores? ¿Estaría usted dispuesta a lavarle los pies a las personas? ¿Eso significa humildad y es un tipo de servicio? En algunas iglesias lo hacen y no es malo, nosotros no lo practicamos, en algunas iglesias lo hacen y no tiene nada que ver que bueno que lo hagan ellos, nosotros no lo practicamos, pero si lo hiciéramos, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo nosotros? Y no es de avisar con una semana de anticipación. Hermanos, la próxima semana toca lavamiento de pies porque todos iríamos durante la semana con la hermana Rocío para que nos arreglara las uñas y todo, ¿verdad? Y ya para que viviéramos con uñas pintaditas y todo. Es una forma de servir. Marta y María eran buenas tantos idiomas. ¿Tenían buenos votos? ¿Tenían buenos votos para lavarle los pies? ¿Nos ponemos la de cómo viene, Juan? ¿La de Puebla? ¿Nos ponemos la de Puebla, dicen los de México, o sea, mita y mita? Este, y ponemos la práctica de lavarle los pies. No, de verdad, hermanos. En aquellos tiempos así era. Era una forma de servir a Dios. La forma de servir a Jesús, lavarle los pies a Jesús, a Pedro, a los demás discípulos, darles agua, tratarlos bien. Hermano, muy importante, usted puede servir a Dios siendo buena ambición. Por eso siempre le decimos, es un mensaje que siempre quiero que se quede en el corazón de todos los miembros de la iglesia. Tenemos que ser buenos ambiciones. Por los que nos visitan. En esta tarde tenemos a los hermanos allá atrás. Esta tarde, cuando sea el tiempo final, cuando ya cada quien se vaya a sus casas, no los dejen ir sin antes saludarlos y decirles, hermanos, qué bueno que estás con nosotros. Dios te bendiga. Con toda confianza. Tráenos cinco dólares, pues se los voy a dar a los del próximo domingo. No se caigan. Dios los bendiga, estamos bien con ellos los que están con nosotros. No se crea, son muy traviesos. Pero muy importante, despídase de los hermanos de buena manera y glorifique a Dios por la visita que ellos tienen con nosotros. Queremos que ellos se sientan a gusto y que la próxima vez que vengan digan, vamos a la iglesia, porque ahí vamos a escuchar la palabra de Dios. Y no digan, no quiero ir a la iglesia porque los hermanos ni parecen cristianos. Amén. Muy bien, vamos a seguir adelante. Y por último, tenemos otro ejemplo en la Biblia. Bueno, antes de seguir adelante, recuerden lo que dice Hebreos 13.2. Alguien que tenga la Biblia que me pueda ayudar a leerlo, Hebreos 13.2. Para aquellos que no les gusta ser hospitalarios o hospedar a nadie en su casa, lea este versículo y lea lo que dice Dios, Hebreos 13.2. ¿Cómo dice? Hebreos 13.2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. Amén. Fijate lo que dice este versículo. Que no nos olvidemos de ser hospitalarios porque por ser hospitalarios, algunas personas sin saberlo hospedaron ángeles en su casa. ¿Recuerda usted algún ejemplo de alguien que haya enviado ángeles en su casa? Amén. ¿Quién? Los, ¿verdad? Los. Entonces, la próxima vez que alguien de la iglesia, algún hermano, toque su puerta y diga, hermano, pues necesito abrir la puerta en el nombre del Señor. Amén. No a las sectas faltas, no a las faltas doctrinas, pero a un hermano que usted sabe que tiene la necesidad y usted puede hacerle de bendición ángeles en el nombre de Jesús. Otro ejemplo, hermano, si ya con eso estoy terminando. Y estamos en Hechos capítulo 9, versículos 36 al 43. Hechos 9, 36 al 43. Hechos 9, 36 al 43. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limónas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde los rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. Esto fue noturno en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto simón curtidor. Fíjese aquí esta historia, hermano. Tabita, Tabita, traducido en Dorcas. Quiere decir, este, Gacela. Es el significado de su nombre, Gacela. Otro de los significados es, mujer es venta, llana de gracia y dulzura. Yo creo que esta mujer cumplía al pie de la letra el significado de su nombre. Dice la Biblia que era discípula. O sea, era una creyente, una mujer que había aceptado a Cristo como su salvador personal. Creo, por lo que dice, que era una mujer que no tenía muchas necesidades, pero simplemente era muy trabajadora. Y dice la palabra de Dios que era rica o abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea, siempre estaba haciendo cosas buenas. Buenas obras. ¿Qué tipo de buenas obras? Dice la Biblia que hacía ropas y se las regalaba a la gente pobre. A las viudas, a la gente que no tenía. La hermana esa hacía ropas o compraba o hacía de alguna forma y las regalaba a la gente que necesitaba. Pero también dice, hacía limosnas. O sea, a veces veía personas viudas que necesitaban y ella les ayudaba. Pero llega un momento de que se enferma y se muere. Dice la Biblia que la lavaron y la pusieron en una sala grande. Y esa sala se llenó de gente que había recibido favores de esta mujer. Fueron y le dijeron a Pedro, ven, ven porque hay una hermana que acaba de morir. Necesitamos que nos des una palabra de consuelo. Y cuando Pedro llega, todas las viudas, las personas que habían sido ayudadas por esta mujer, empezaron a llorar profundamente. Y todas ellas sacaron sus vestidos, sus faldas, sus ropas, ¿verdad? Mira esto, ella nos los hizo y nos los regaló. Era una muy buena mujer, nos va a hacer mucha falta, porque era una buena cristiana. Y Pedro, sacando a todos de ahí, oró. Y Dios regresó a la vida a aquella mujer. No fue Pedro, Pedro no podía hacer milagros, fue Dios. Dios regresó a aquella mujer a la vida. Y dice la Biblia que por este milagro muchos creyeron. Es otra forma de servir. ¿Qué puedes, no preguntes qué no puedo hacer por Dios? No preguntes qué es lo que yo no puedo hacer por Dios. Mejor pregunta, ¿qué es lo que yo puedo hacer por Dios en esta iglesia? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por Dios en esta comunidad? ¿Qué es lo que, qué es de mí, qué Dios quiere usar de mí para hacer de bendición a la gente? Tú tienes algo que Dios quiere usar. No hay nadie que esté totalmente sin nada. Tú tienes algo que Dios quiere usar para bendición de su iglesia. Dorkas era una mujer compasiva, amorosa y benevolente. Siempre estaba al pendiente de las necesidades de los demás y les ayudaba con ropa y limosnas. Por esta razón, cuando murió, les dolió mucho a todos y lloraban por ella. Por medio de este milagro, mucha gente creyó en Cristo. ¿De qué manera te gustaría ser recordada cuando mueras? ¿Como María? ¿Que fue incondicional para el servicio de Dios y no puso ni condiciones ni excusas? ¿Te gustaría ser recordada como María? ¿Te gustaría ser recordada como Ana? ¿Que aunque estaba viejita, ancianita, hacía lo que podía hacer para Dios? Ayunaba y oraba por todas las situaciones que se presentaban en el templo. ¿O quieres que te recuerden como una viejita renegada, repelona, a la que todos le tenían miedo? ¿Cómo quieres ser recordada? Tal vez quieres que te recuerden como Marta. Que te encante hospedar a los hermanos que vienen de lejos. Portarte bien con ellos. Darles una buena cara. Que al momento de preguntar, ¿Quién quiere hospedar a los hermanos? Tú seas la primera en levantar la mano y decir, hermano, yo. O a lo mejor quieres que te recuerden como Tabita. Que siempre están pendientes de las necesidades de los hermanos y a ver en qué puede ayudar. No hay excusa, hermanos. No hay excusa para no servir a Dios. Dios quiere que las mujeres y los hombres sirvan con una actitud de amor y con disposición. No dejen que se pasen los años en su vida sin hacer nada para Dios. Sean, hermanas, oidoras de la palabra, pero también hacedoras de la palabra. Que esta lectura, que estos cuatro ejemplos que vimos, sirvan en tu vida para tomar decisiones para Dios. Que la femenil de esta iglesia siga creciendo y que las mujeres sigan animándose unas con otras. Y que la próxima femenil, el próximo aniversario, haya más mujeres de las que hay hoy. Esta debe ser su oración. Y por eso deben de trabajar durante la noche. Yo las animo para que sigan adelante. Animo a las que ya están animadas. Animo a las que están participando. Y también animo a aquellas que no están haciendo nada para que se pongan en del altar. Y digan, yo también quiero ser parte de las personas que trabajan. Yo no quiero que saques el campeón que hay en mí. Yo quiero que saques el cielo, las pierdas que hay en mí. Para ser bien. Viene a tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias en esta hermosa tarde por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Padre mío, que haya sido de bendición para cada una de mis hermanas y de mis hermanos también. Que tu nombre sea glorificado con cada decisión que en esta tarde se tome. Gracias, Señor, por las hermanas que organizaron y prepararon todo esto para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por los alimentos. Después de esto ya se van a servir los alimentos. Y entonces, después, pues vienen otras actividades, pero vamos a orar por los alimentos. Amén. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias nuevamente por tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Pero también te damos las gracias por los alimentos que vamos a comer en un momento más. Gracias por las manos que los prepararon. Bendícelos, ayúdalos, Padre Santo, y sufre cualquier necesidad que haya en sus hogares. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanita. Amén. Mientras nosotras trabajamos un rato en la cocina, las hermanas tienen, hermana Juanita y hermana Nami, dos cantos más para compartir. Vamos a ponernos de pie. Vamos a prepararnos para los alimentos. También vamos a hacer, mi hermana, vamos a también hacer el concurso. Hermana Ana, ¿se va a hacer el concurso de los mandiles o ya no? La hermana Erika, la hermana Mary. Bueno, pero bueno, ok. Este, vamos a estonar estos cantos. Los amigos, perdón. Los amigos, perdón. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.